¿Qué tal, gente? ¡Bienvenido todo el mundo a Resident Evil 5! Bueno gente, bienvenidos al episodio 7 de la serie de Resident Evil 5, que además será el episodio ya final del todo de Resident Evil 5. En esta ocasión jugamos el DLC Evasión a la Desesperada, que como sabéis, sería el segundo DLC que obtuvo Resident Evil 5, en el que manejamos a Jill momentos después de rescatarla en la aventura principal con Chris y Sheva. La manejamos a ella junto a Josh para ir a por el helicóptero, con el que luego acuden al volcán a rescatar a los protagonistas de la aventura principal de Wesker y demás historias, como ya sabéis. Nada, no quiero contaros mucho, os dejo abajo en la descripción mi canal de Twitch. Y nada, se viene DLC segundo de Resident Evil 5, y ya digo que final del juego. Y nada, hablaré un poquito más en profundidad al final de este episodio, os hablaré un poquito más en detalle de un poco de todo, lo que es Resident Evil y demás historias. Poco más gente, Resident Evil 5, episodio 7, DLC número 2, en el que, bueno, de Evasión a la Desesperada, espero que os guste. Pues gente, se viene Evasión a la Desesperada, segundo DLC de Resident Evil 5, en el que como veis manejamos a Jill y Josh, parece que voy a hacer un poema, pero no. Manejamos a Jill y Josh, en mi caso voy a manejar a Jill, porque es el primer personaje que puedes manejar en este DLC. Luego, cuando una vez ya te lo has pasado, sí que te da la opción de cambiar a... Si quieres pedir tallos o tal. Y básicamente lo que nos cuenta este DLC es... Lo que pasó con Jill cuando Chris la rescata en Resident Evil 5, la historia principal. Una vez que la libera de su cautiverio de Wesker, aquí vamos a ver cómo consigue ella escapar, de qué forma escapa y lo que va sucediendo. Vamos a empezar directamente, va. Un jugador normal, y ya está. Un jugador inormal, ¿qué más quieres? Jill. Vale. Aquí es donde la rescatas, a mi waifu y tal. Chris. Estoy muy desculpa. Estoy muy desculpa. Está bien. Está bien. Estoy callado porque estoy viendo el vídeo, aunque... Realmente este vídeo es el mismo que en la historia. Si lo quito, no sé si saldrá en el que ya se la ve salir de aquí. Creo que sí, a ver. O no. O directamente pasamos a la acción. Evasión la desesperada, sí. Tenía que haberlo dejado, me cago la puta. Quería verlo. Pero bueno, da igual. Sabemos que se va ella por otro lado, y se encuentra con Josh. Y pues eso. Se quieren ir al helipuerto para... Para escapar en helicóptero. Que de hecho es el helicóptero con el que rescatan luego a Chris y a Sheba del volcán con Wesker. Vale, por aquí no hay nada. Vámonos, Josh. Sheba podría necesitar nuestra ayuda. Y a Chris, ¿qué? Que le den por el culo. Vamos, vamos. No me deja nada. Qué buitre. Toma, puñala. Ay, se lo tenía que haber dado a Josh. Toma. You have my brother too. Ok. A ver. No me acuerdo bien de este DLC, eh. Si os digo la verdad. Pero bueno, yo voy a hacer lo que pueda. Toma, toma. Esto es para mí. Esto es para mí mismo. ¿Qué más da? Quita, Josh. Me ve muy pesado, tío. A ver, algo por aquí que me interese. Oh. Aparta, aparta. Llave de la zona de transporte. Vale. Creo que podía coger un rifle con... Ahí va, su puta abuela. A ver, a ver. Recarga. Y... ¡Pam! Toman todos los huevos. Le he deshuevado, chaval. Esto para mí mismo. Vamos a subir por aquí. Estoy un poco perdido porque ya digo que hace tiempo que me lo pasé. ¿Tú qué dices? Flipao. ¡Ahí va! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Que viene, que viene! ¡Hostias! Un nuevo cabezazo la ha metido. A ver, a ver. Está vivo el cabrón. Ya no. Estaba. ¿El mapa? ¡Ay, el mapa! Es verdad. No tiene mapa, ¿no? Lo estoy dando y no va, eh. Ahora, ahora. Es que tengo el mando. Ese botón, justamente... Lo tengo un poquito cascado, la verdad. ¡Ahí va! ¡Hijo de puta! Vuelan las balas, eh. No me dejas nada, tío buitre. Aquí no le puedo dar a nada. Vamos para abajo. ¡Anda! ¿Y le puedo dar? Ahora sí, ¿no? Le puedo hacer... Ah, bueno. Joder, el Josh. ¿Cómo arrampla con todo, no? Flipa. Vale. Esto es mío y esto es mío. Josh. No te pases, eh. ¡Mata tú! Toma. Oh, oh. Otro flipao de estos. Toma, muere. Cabrón. Tenía que haberle dado las balas a... Al Josh. Toma, Josh. Thank you. Me recuerda a los del Metal Slug. Thank you. Wachu. Luego hay varios logros aquí también. Así que... A ver. Algo que me falte por arriba. Ahí hay una movida para coger. Que me da un poco igual, la verdad. ¡Mira este! ¿Y qué te pica? ¿Pikachu? Dame esto. Voy a saltar aquí. Creo que aquí, si estás un rato y te cargas a todos, sale un tío del megáfono. Que si te cargas a tres, te dan un logro. Pero no me voy a centrar tampoco en conseguir aquí logros a muerte. Para eso ya lo rejugaré. Como ya sabéis. A ver. Munición de la ametralladora. Voy a bajar por aquí mismo. ¡Ay! Un flipao. Toma. Toma pata en la boca. Ya te hago... ¡Pam! Madre mía la Jill, chaval. Peligrosa, eh. Understood. ¿Por aquí he venido? ¡Ah, no! Mira lo que hay aquí. Pues me iba a ir, eh. Menos mal que me ha dado por... Por inspeccionar esto. ¿Quién viene? Un flipao. Mírale. A tomar por culo. Muere, muere, muere. ¿Cuántos salen aquí? ¿200? Pues ya está. Ya no salen más. Esto para mí y esto para ti, Josh. Y esto para mí. Y aquí ya no hay nadie, por lo que estoy viendo. Estoy escuchando gente, pero no sé dónde. Ah, vienen por ahí. Pues voy a... Voy a irme ya. A ver. No está por ahí el del megáfono, ¿no? No me acuerdo cómo era para que saliera. ¡Hijo de puta! ¡Qué cerdaco, eh! Dame esto. Y ya, ¿no? Aquí puedo saltar con Jill. Y esto está cerrado. Sí. Tengo que ir y abrirlo. A ver, Josh. Venite, venite. Venite, Josh. Mira. No se queda una picha, ha dicho. Tú espérate ahí, Josh. A ver, a ver. Cuanto antes me los quite, mejor. Me da de esto, de esto. A ver. Por aquí no hay nadie, por lo que veo... ¡Ay! Vale. Una hierba y esto. Y otra estrellita. Ni tan mal, oye. Ah, ya. Vale. Vamos a abrir aquí a Josh. Y voy a volver al principio que... Que creo que ha salido el tío del megáfono allí, ¿eh? Toma, Josh. Thank you. A ver, déjame pasar. Y creo que por aquí ha salido el capullo este. Creo, ¿eh? No estoy seguro. No mientras pueda evitarlo, cabrón. Se iba el desgraciado. Hijo de puta. Toma. Pilla esto. Buah. Justo se lo ha cargado. Bueno. Pues nada. Vámonos. Recarga. Y nos vamos. Vámonos, Gil. Suena raro si le llamo a Gil, ¿eh? Suena rarito. A ver. Mira aquel. You have my brother, too. A ver, a ver. Toma. Flipao. Esquiva si tienes huevos. Pues por aquí. El del helicóptero está hablando. Toma. Míralos, hablando de Gil. No pierde el tiempo el del helicóptero, ¿eh? La madre que lo parió. Morid, cabrones. Vale. En precisión me van a dar una D. Fatal, fatal. Bueno. No me acordaba de este. Está ahí, tío. A ver. Dame. Y dame. ¿Dónde está el pavo de la motosierra? Ah, está ahí abajo atascado. ¿Qué coño haces? ¿Sube aquí? O no sube. Toma pata circular, cabrón. ¿Tengo granadas? No. Fatal. Uy. Dale, dale. Toma pata en la boca. Mierda. Muy mal tirar esa granada, ¿eh? Muy mal. Ah, ya se ha muerto. Ah, bueno. Ahí va, que explota. Voy a darle a esto. Dame la llave. Viene otro, viene otro. No me acordaba de él. Patal la boca. Uy, este. Y ahora te hago... Toma. Patal la boca también. ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Hijo de puta! Ah, la ha muerto. Qué fácil, ¿no? Demasiado, diría yo. Vale. Cojo esto y a este le hago... ¡Pam! Ahí. Qué payaso el del helicóptero, dice. Un poco. Pretende ligar con la waifu. El flipao. ¿Viene otro? De eso no me acordaba, ¿eh? Vienen dos, yo creo. Déjale, déjale que venga. A la chumazca de cabrón. Y vamos a darle plomo. A la verga. ¿Has visto qué fácil? A ver si se apaga. Que si no, no puedo cruzar. Ahí. Muy bien. Dame esto. Vamos a entrar aquí. Un segundo. Que tenemos... La escopeta. La escopeta, Josh. Oh. No, no era mi intención, pero bueno. Toma. Joder. You take it. Understood. Pero bueno. Mueren de un tiro todos, ¿o qué? Eso dámelo, Josh. Si tiene esta munición del rifle, el desgraciado. Dame esa munición. Y esto te lo doy. ¡No! Mierda. Se lo iba a dar, ¿eh? Que conste que se lo iba a dar. Pero me he equivocado. ¿Qué más llevo? Esto... Esto es para yo. ¡Thank you! Voy bastante petado, ¿eh? De cosas. Quédatela para ti, la escopeta. Hombre, claro. Eso está, pero vamos. Más que claro. A la pilla. Pilla municiones. Que luego te quedas sin. ¿Y aquí puedo subir? Ayúdame, ayúdame. Help me, please. A ver. Ahí. Esto ahora se lo daremos a Josh. Ay, aquí es donde he estado antes. Me he dejado una granada. What the fuck? Se me va a la olla. Vamos a ver. Vamos, Josh. Que ya nos podemos ir de esta zona. Toma. ¡No! Mierda. Dame eso. Ahí. All you want. All you want. Ala. Siguiente zona, por favor. You have my brother too. A ver. Ah, hostia. Chaval. No. Aquí van a salir 200. 200 van a salir aquí. Uff. Ya vienen, ya vienen. En todo el ejército. Mira todo el ejército. Todo el ejército de tirania viene a por mí. Josh, me siento desesperada, pero tengo que ir a la comunidad de comunicación. Hay algo que tengo que decir a Chris. Pregáralo. Pero no creo que puedas arreglarme tan fácil. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Flippy. Flippy. Sáltale, sáltale. Ahí. Muy bien. Matatui. Toma por culo, matatui. Mira, aquí tenemos esto para mí y esto para Josh. Understood. Hostia, es cuidado con aquel. Que no se lo piensa el desgraciado. A ver que no veo. Pero qué puntería. Mira este. Toma. ¿Quién ha disparado? Ah, vale. Está muerto. Allí no hay nadie. A ver que mire bien por si acaso. ¿A quién apuntas, Josh? Ah, mira. A la recarga. Y vámonos. Vámonos, Josh. Recarga esto también. Antes de nada. A ver. A ver. Aquí creo que para sacar al tío este del megáfono, te tenías que cargar a todos los enemigos. O algo así también. Recarga. A ver. No. Dámelo, dámelo. Pero ¿dónde está la magnum? Igual me la he dejado. No me acuerdo dónde estaba la magnum, eh. Debo decir. Y esto creo que se podía romper. Esto creo que le pegabas un pepinazo y explotaba. Tendremos que volar esa puerta si queremos pasar. Ah, es verdad. Hay que llegar hasta el arma esa. Píllate, Sollos. Matacuy. A ver. Vale. Esto para mí. Eh... ¿Tengo esto colocado? No. Espera. Así. Y esto ahí. Para que me sirve. Esto para mí. Y ya. ¡Fuck! ¡Uf! Toma, patada. Ya que te has cruzado. Dame esto. Dame esto también. Voy a subir aquí un segundo. Paca y paca. A ver, Joss. Píllate todo. Bueno, eso lo podía haber cogido yo. Pero bueno, qué más da. Ya está hecho. A ver, aquí qué era. ¿Saltar? Sí. Me tiene que ayudar, Joss. ¡Corre, corre! Ahí. Bien. Vamos a ver. Claro, pero... Pero... Hostia. Ah, es verdad. Había que venir para acá. No. ¿Dónde está? Oh, oh. ¡Aparta! Ah, estás aquí, Joss. Anda. You have my brother, too. Vale. ¿Y por dónde ha venido él? ¿Qué coño hay? A ver. Un momento. Es que no me acuerdo, tío. Es que no me acuerdo. Ah, pues qué tontería, ¿no? Si lo único que he hecho ha sido dar un rodeo. Pues nada. Volvemos para allá. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Cuidado, cuidado. Mira lo que hay ahí arriba. A tomar por culo. ¡Ay! ¡Tremenda, hostia! Ven, ven. Ven, Joss. Nada. En la boca. A ver, a ver. Madre mía, toda la gente, ¿no? Patada en la boca. What the fuck, Joss? ¿Dónde está? ¿Qué cojones? Creo que es la primera vez que veo esto. Patada. Oh, oh. ¿Yo le puedo dar otra? No. ¡Hala! ¡Ayuda, ayuda! ¡Uy! ¡Corre, corre! ¡Huye! 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 ¡Hua! a la mierda me podias dejar un spray seria un detalle no, no me dejo un spray you take it porque otra cosa no puedo hacer oh que te iba a decir que gracias pero me da a tomar por culo no muerto gelmi gelmi pero josh este chico es tonto te lo juro eh y esto para ti tambien josh mirale ya viene por ahi le he visto y este que ah lo ha matado josh va otro si va otro toma por ir a ver si va otro yo el que temo es al del martillo esta cada vez mas cerca mirale ay ala que tiro la ha pegado no a tatui cuidado cuidado pegale ahi pegale otra josh no no le pega otra fatal no patada en la boca recarga es que me la suda me tiene hasta los huevos la verdad ay corre recarga ah mira me ha hecho hasta un favor el bicho joder no se muere el tio eh ahora si no me ha dejado nada ah digo que raro vale thank you thank you vamonos 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 vamos vamos para abajo ahora si que tengo que saltar por aqui ahora que parece que me han dejado los cabrones que es esto madre mia pero que pasa aqui a la verga por lo menos me quito unos cuantos que me dais bueno damelo josh pillate esto ven andas tu andas tu y ando yo tambien uy me crea que se caia eh que me ha dejado a ver munición de escopeta guismi guismi madre mia los que salen tio 200 millones dame munición de la ametralladora hazme el favor muy bien josh me ha hecho caso eh me ha escuchado vale que si vamos a saltar por aqui ven ah tonto eres muy tonto a ver ojo a la verga vale vale recarga recarga josh te dejo solo un momento no me seas cabron eh no me seas cabron déjame por lo menos que abra lo que tenga que abrir por aqui o que haga lo que tenga que hacer oh pedazo de spray tío mata cule adios un lanza vergas donde vas tu toma coño ah si o yo se aburre el chaval oh fuck nada por aqui hay que subir hay que subir vale no puedo recargar no tengo espacio me cago la cona chaval munición de ametralladora no la puedo coger oh le deberia dar a josh esa cura pero claro a ver si le puedo abrir por algun lado que es mi intencion pero what como como lo hago yo esto eh tendria que ir ahi tendria que llegar ahi abrir esa puerta no eh ah pues no no se ostias bien no puedo coger na ni mina ni ostias ay toma por listo vale espérate espérate y a ver si con esto luego abrir algo eh por ejemplo aquello ay aparta quita coño muerto muerto ahí muerto también no puedo recargar coño que estoy intentando hacer soy gilipolla eh vale para ya no la puedo girar mas hay que ir allí ahora hay que subir allí con lo cual nos vamos a tener que ir vale donde estoy donde estoy donde coño salio me he perdido eh vale por aqui toda aquella municion que me voy a dejar allí va a ser de flipar no espérate cruza por aqui con Josh que por cierto le voy a dar algo Josh toma y guárdate estas granadas anda vamonos porque es que si no no tengo espacio para nada tio a ver por aqui vale eh nada por ahi vamos para aca vamos Josh vente necesito tu ayuda ahi de lujo nada por aqui nada por ahi vente para arriba you have my brother too rompemos esto si lo se a ver con esto me cargo aquello de alli ahi algo mas que pueda romper esto por ejemplo ehhh algo mas alli no se si aquello puedo romperlo asi pero le he dado no no ahi quizas a ver ahora si joder buena punteria eh el que diga que lo contrario miente voy a tirar una ahi por si hago algo y lo mas importante la puerta ahi a tomar vergas punto de control vamonos Josh ya esta bien esto para mi recarga y nos volvemos pero nos volvemos por abajo hay que ir a la puerta ahora es que paso de enemigos que les den por culo sabes son muy pesados tío son muy cansinos abro aquí guatacule aquí no hay nadie mira que cosas mas munición de metralladora estaría bien unas balitas para para el compañero sabes que no tiene casi balas el tío mira esto también lo podía haber roto pero creen por culo coño y aquí hay una piedraca que flipas hay una piedraca que flipas sabes pedrito aquí es donde he caído antes what este es el que disparaba antes no 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 vale eso por ahí a ver algo que no esté viendo algo que no esté viendo no creo que no vale hostias donde vas flipao cuanto flipao eh you take it vale esto para mi voy a entrar por allí a ver esto hay que romperlo vamos vente josh abierto open ojo ahí eh a este con megáfono el tío a tomar por culo bueno me quedo sin balas desgraciado esto para mi esto para mi uy poco le ha faltado eh mira mira como esquivo este año eh voy a ir pero te voy a atacar que vas a fliparla claro hola chato dios aquí puedo disparar no pero ahí si mira boom hostias dale dale ahí no se si le estoy dando no le estoy dando vale mira otro lanzacohete donde va el flipao ahí ya no le doy no se si le he dado si no le he dado no lo se a ver quien dispara a ver quien tiene mas punteria amigo le doy un poquito alta quizás si demasiado ahí un poquito mas para arriba ahí a esa si le da ah pues no esa tampoco joder cuidado que esta viniendo el del hacha a esa si le da mira joder me he pasado el del hacha yo creo que me lo he cargado espérate espérate si si que le he dado si vamonos venite venite Josh ay mira un huevo podrio me viene bien para hacer el logro oh fuck fuck cogelo equipatelo punta ley hazle toma ala y eso tiene logro cuidado cuidado con aquel que es un hijo de puta ala por lo menos estas muerto cabron you have my brother too madre mia la de gente que sale aqui es increible esto es acción pura y dura eh por todas partes macho a ver joder vale vale no gastes mas rifle de momento pillate eso Josh esto es pa mi a ver ay le doy le doy o esta muerto le doy le doy ay carga esto pa mi bueno municion de magnum donde esta la magnum buena pregunta nada no muy bien Josh asi se cubre a ver a ver a ver aparta aparta ala que hostia madre mia pero dios mio oje recarga bueno se queda sin bala ah no tiene tiene la esta tienen la recamara todavia vale dame esto esto para Josh a ver toma pata en la boca vale ay que le doy oh flipao toma otra por aqui y ahora esto me mola ese ataque me mola ese ataque macho pillate soyos dios mio van a seguir saliendo joder es que es flipante a ver joder tengo un monton de cartuchos y de la hostia voy a llevar la escopetilla un rato tengo que abrir eso pero para abrir eso eh habria que subir ahi creo no? me parece o no me estoy yo confundiendo what? a ver si subo aqui hostia muere cabron mas duro que el arco ya no es dame la mina ojo a ver Josh pillate esa esta me la pillo yo esto me lo pillo yo a ver espérate pillate esas balas de pistola que cojone no puedo pillarlo listo los cabrones ahora os leo chavales dadme un momentito porque no puedo toma Josh thank you esto pa mi esto pa mi sense muere voy a recargar la ametralladora ahi a tomar por culo que tiro le ha dado chaval eh pillate esto Josh dame esto dame esto y dame esto aqui arriba es donde me cargue al tio este no del del martillaco que hay aqui otra escopeta pillala Josh dos escopetas iguales pues mira toma pa ti y estos tambien eh vale y abro por aqui abro por aqui ahi a ver nada por aqui por aqui hay una caja una triste caja ven Josh Josh eres tontito eres tontito a ver a ver pues no se voy a subirme aqui a ver ahora no me acuerdo tio no me acuerdo la virgen a ver mira este ala todo lo que viene pero what the fuck no dejan de salir me cago en la cona sagrada no le puedo dar a la puerta pues a donde tengo que disparar yo esto ah que ya coño le disparamos a esa y ahora si puedo entrar por ahi joder se me va la olla si lo que el tio te diga que la olla se me va fatal fatal no se a donde he disparado ahi toma alguno mas uy como te atreves como te atreves flipado de la vida creo que ya no porque no se como subo ahi hay un spray tambien igual me vendria bien cogerlo y todo eh a ver igual me vendria bien cogerlo porque creo que al final salian un huevo de enemigos en el nivel este pero es que ya digo que no se como se subia ahi tronco como coño eras va a subir aqui what ah dando la vuelta no no paso no me voy a complicar a ver josh pillate estas balas las podias pillar tu hombre que sabes que son las tuyas esto pa mi tu muere tu muere tambien vale recarga jil ese esta vivo eh andas tu andas tu y ando yo andamos los dos por aqui por aqui vamos a pegar unos tiritos con esta mierda con esta con esta vaina loca a ver mata tu y ahi bien creo que me queda no me queda nada por hacer creo no sale alguno de aqui creo que no vamonos 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 que me deja no me deja na que me va a dejar que preguntas tengo tengo unas preguntas no pa aqui es que paso de to ni granadas ni na pasando total vale hola adios hola adios oh oh que voy a subir por aqui y le hago a este batui margame corre corre a ver si puedo subir donde los tiradores de explosivos estos que me los quiero forniquetear bueno vale no nada nada mirale que flipao a ver ven a la verga que? what? ala oh fuck tengo que ir a por josh ah que esta la puerta cerra corre no tengo curas yo no las tiene josh oh menos mal a ver vamos a patar la boca joder vale que duro es este bicho mierda ayuda josh thank you nada oye que no se quiere morir el tio ay se murio ay se murio tambien muy bien josh cubreme cover me cover me ups eeeh ah esto es lo del puente ya se toma quien dispara la esperare con los brazos abiertos dice el tio que baboso aqui si te los cargas asi creo que termina saliendo uno de estos del megafono creo eh no me haga mucho caso pero creo que si ala ah mira le he dado bien quien dispara ahi ahi viene mirale a ver punteria eh hay que afinar afinemos y ahi le di oh man to la boca vale ya esta oh que creo que aparte de cargartelos creo que tienes que coger lo que te dan ahora que me estoy acordando osea que el primero no lo he cogido no me va a contar es lo malo vamonos yo este ya me lio con los nombres josh coño vamonos vamonos joshito ah esto es lo de tal lo de pascual ah esto es para avisar a chris del helicostero y tal si esto ya lo vi bueno lo vi que mas o menos se de lo que va el video asi que cuidado aqui a ver aqui va a salir chris esto y la madre sabes esto se lo deberia dar a josh josh tienes mi gratitud josh tienes mi gratitud voy a recargar a ver que hay por ahi josh nada voy a ver si hay por aqui algun spray mas mira granadas que me pueden venir bien josh tiene otras 4 vale asi me sirve esto se lo voy a dar porque no he encontrado la magnum no se si me la he dejado o estaba por aqui no me acuerdo tio bueno cuidado que viene todo el ejercito de tirania eh tenemos 5 minutos quita coño esto ya es el final del DLC eh aqui ya una vez aguantes te cargas a todos estos cabrones y viene el del helicostero y te ayuda asi que ya queda poquito para acabarlo vale voy a equiparme la escopeta un poco donde la tengo aqui adios pídate eso josh esto para mi esto para mi tambien mira otro huevo pocho de estos a ver eh es que es aguantar si es que realmente no no hay mucho mas que hacer salvo estar por aqui matando cabrones cuidado que no me acordaba de este a ver adios lo mate a la verga uno menos vale limpiamos un poco espejadito diréis oh hagas tan lanzacohetes con el tio de la galin pues si la verdad porque sinceramente se va a acabar ya el nivel si es que ya para que quiero ese lanzacohetes damelo damelo josh ay muy bien no se si habia otro lanzacohetes por aqui mirando un poco eh ahi arriba quizas me suena que habia otro lanzacohetes por aqui que no es que me de miedo ni nada pero yo que se es que no me acuerdo bien de lo que iba a salir sabes la magnum no se donde esta tio no me acuerdo eh toma flipao la magnum si que no me acuerdo de donde estaba que ahora mismo me da un poco igual pero recarga corre vale dame cartuchos estan aqui mas cartuchos de esto y de esto oh fuck anda ole josh ok toma pata en la boca si señor oh me dio el cabron hijo puta eh hijo puta madre le ha hecho un planchazo me voy a meter aqui debajo estoy mas protegido aqui eh y ahora con la ametralladora asi un poquito puedo usar tambien el rifle dispara dispara josh que coño hace que coño hace ahi tengo el rifle flaco vienes lanzagranadas osea lanzagranadas iba a decir vienen los gatlin osea los gatlin joder que me pasa hoy los motosierras coño donde esta le oigo eh dale fatal urri ala se queman ya ellos mismos los gilipollas me da igual mira toma todas para ti josh dame esta granada que te queda anda vale se ha muerto me sirve anda joder que calculo eh la madre que lo pario recarga tengo 60 balas del rifle flipa toma recarga oye pero el tiempo se acaba para aguantar o es que explota esto o algo no me acuerdo bien eh creo que había que aguantar ese tiempo me parece si es que muy sobrado de balas ahora sale otro ves es verdad no me acordaba ya de eso eh ahí la puntería de este año parece que va a llegar a los 5 minutos pero no porque salen más bichos cuidado que hay otro mierda de estos por ahí eh fíjale vale muerto me sirve muerto oh vale de momento easy de rifle y de y las balas que estoy dejando y yo con la escopeta pues flipas venga recarga esa pistola hombre oh que mira quien viene corre 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 muere cabrón mira que es duro eh que duro menos mal se murió dios mío lo que ha costado vale a ver Josh no te he dado antes un spray ya lo ha gastado ahí por lo menos un poquito curados ala vale como te repites Josh más que el gazpacho tío ahí está ahí está el flipado oh oh fuck aparta ahora ha muerto no sé si me habrá cortado para el logro o no no ha saltado si ha saltado yo no me he dado cuenta si si que ha saltado si si que ha saltado ole ole los caracoles pues me lo he hecho al final muy bien ala y se acabó el DLC evasión a la desesperada matando cabrones a troche y moche viene el helicóptero y nos salvan el toh hijo de puta hijo de puta oh y tú el ligón de pastel este tonto no es desde luego dios y ahora creo que el dog dispara o algo así me parece que lo cubre o alguna historia ahora los va a cubrir ahí 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 vamos 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 Josh pum toma pobre las pasa canutas también eh cuidado con ese y ahora se muere el dog lo mata este a tomar por culo ala joder ha durado mucho mira esos son los lanzacohetes con los que disparan luego a Wesker ahí 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 vamos y aún así casi les da eh buena puntería tiene la Jill tío se nota que es veterana ya de cojones eh se nota la veteranía chaval doug él habría hecho lo mejor me lo siento me lo siento josh me lo siento porque él era un soldado muy inteligente pues sí él era mi amigo y si no ayudamos Sheva y Chris él habría muerto por nada toda la ración toda la ración nada que objetar josh mira mi waifu que sí podéis ayudarles coño si ya lo sabemos que vais al volcán al rescate si lo sabemos todos ala pues nada evasión a la desesperada completado y con rango S ojo precisión una A demasiado me parece demasiado me parece enviando datos y tal pues de lujo gente segundo DLC de Resident Evil 5 completado la verdad que me mola porque te muestra también lo que pasó con Jill y Josh cuando Chris la salvó o sea la aventura principal la vemos al final ya directamente que llega con el helicóptero y como ha llegado al helicóptero y que ha pasado con ella durante todo el rato que hemos estado avanzando con Chris y Sheva y tal y cual pues en este DLC nos lo contaron para que saliésemos de dudas y de paso pues oye un DLC que está bastante bastante curioso la verdad lleno de acción que ya sabéis que yo en la saga Resident Evil odio la acción o sea para mí un Resident Evil no es un juego que esté plagado de acción ni mucho menos pero bueno ya sabemos que a partir de esta entrega bueno a partir de la cuarta realmente la cuarta no tenía tanta acción pero a partir de la cuarta entrega es cuando empezó a subir la acción luego con el 5 aumentó más todavía se les fue yendo la olla luego salió Resident Evil 6 que para mí eso es un verdadero insulto a esta saga porque es que es exagerado o sea los momentos que tiene ese juego son hasta ridículos de la acción que tienen me pareció ridículo pero bueno este juego todavía se salvaba algo y ya digo que con este DLC ponemos punto y final a lo que es la entrega número 5 de la saga Resident Evil nada más de lo menos de momento es posible que en un futuro juguemos algún mod o alguna historia rara pero lo que es el juego como tal ya lo damos por finiquitado o sea episodios más aparte uno que os traje bueno era conseguir dinero más luego el sexto episodio para su primer DLC y ahora el séptimo episodio para su segundo DLC y poco más gente hasta aquí bueno se acabó Resident Evil 5 ahora sí que sí con este segundo DLC es un DLC interesante que nos cuenta pues como Jill avanzó hasta conseguir dicho helicóptero con Joss en la aventura principal del juego y nada nos llegó así un poquito no es un DLC que cuente un montón de detalles en cuanto a lo que es la historia y demás movidas pero por lo menos nos enseñan el camino que tuvo que tomar Jill para llegar al helicóptero que no fue un camino de rosas como habéis visto todo lleno de enemigos muchísima acción de hecho en este DLC se les fue de las manos el tema de la acción yo creo que lo hicieron a posta o sea el de perdido en un mar de pesadillas es un DLC más rollo los primeros Resident Evil una mansión más tranquilo un tipo de enemigo únicamente y no nos salen muchos en fin fue un poquito como más pausado más para recordar a los primeros Resident Evil y luego este fue todo lo contrario o sea acción por un tubo y demás movidas aún así está bien por lo que digo porque porque nos enseña el camino que tuvo que tomar Jill para llegar hasta el helicóptero y nada gente se acabó esta vez sí que sí Resident Evil 5 del todo o sea una entrega más de la saga que hemos traído por el canal y en breve se vendrán más que ya puedo adelantaros que el próximo Resident Evil que veréis por aquí será el 0 será el 0 que es uno de los que tenemos pendientes de traer al canal de YouTube y bueno en cuanto a este en cuanto a este Resident Evil seguramente en un futuro no sé cuándo si veo algún mod alguna cosa extraña por ahí como ya trajimos un mod muy raro y muy difícil de Resident Evil 4 el Life in Hell que lo tenéis por ahí por el canal tenéis incluso una lista de reproducción de toda la serie completa de Life in Hell en este 5 es posible que algún día hagamos algo parecido busquemos algún mod complicado o diferente o cualquier historia y puede ser que lo volvamos a jugar pero antes quiero traer lo que son todas las entregas de la saga que tenemos pendientes ya sabéis aparte del 0 nos quedaría el 6 nos quedaría el 7 y luego ya no tan canónicos nos quedarían Resident Evil Gaiden de Game Boy los dos Outbreak y Survivor 2 esto hay que traerlos todos y aparte diferentes mods sabéis que trajimos el episodio 0 de Mortal Knight tenemos que traer el 1 el 2 y el 3 que también existen traeremos el origen de las especies diferentes cositas randomizer jugaré el del 3 clásico y seguramente el del 1 que también tiene su modo randomizer aunque dicen que es es infernal ese randomizer todo esto se irá viniendo poco a poco gente por el momento hemos terminado Resident Evil 5 y nada solamente espero que os haya gustado y en breve pues se vendrán más cositas por el canal no es mi Resident favorito lo he dicho más de una vez pero dentro de lo que saltó luego la saga con la sexta entrega este Resident todavía se salvaba y me trae muy buenos recuerdos la verdad que yo lo disfruté bastante pero nunca como los los primeros sobre todo el 1 el 2 el 3 el 0 y demás historias pero de momento nada más gente nos veremos en breve con Resident Evil 0 que se vendrá pues lo antes posible por el canal poco más gente cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete chavaletes corétas corétas